Y en nuestro punto final, tras 10 años de vivir en Barcelona, Shakira emprende viaje junto a sus hijos para iniciar una nueva etapa en Miami, Estados Unidos. Tras su separación con Gerard Piquet, la colombiana Shakira abandonó Barcelona junto a sus hijos con destino a Miami, Estados Unidos. La artista busca una nueva vida junto a sus hijos, Sasha y Milan, y decidió que el traslado sería definitivo debido a que sus hijos iniciarán clases el 11 de abril. La colombiana compartió en sus redes una imagen despidiéndose de Barcelona, lugar en el que vivió durante 10 años junto al exfutbolista del Barcelona, Piquet. El pasado 13 de marzo, la cantante colombiana habría recibido un correo firmado por el padre de Gerard, en el que se le instaba a abandonar la casa en la que residía con sus hijos antes del 30 de abril, ya que esa era la única propiedad que tenía la pareja. Shakira envió un mensaje a sus fans y a quienes la acompañaron en este proceso de separación. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes, solo un hasta luego. Y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas, indicó. Piquet se refirió a las críticas que recibe de los fanáticos de la cantante y lanzó un fuerte mensaje sobre la nacionalidad de Shakira. No me importa nada, es cero, es gente que no tiene vida, qué importancia le tienes que dar. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots. Fueron las duras palabras del futbolista. Posteriormente Shakira compartió un tuit donde se siente orgullosa de ser latinoamericana.